...en una onda más, digamos, sabrosa, guapachosa, latinosa. ¿Estamos listos? ¿Ya toman el aire? Sí. Muy bien. ¿Sabemos? ¿Sabemos? ¡Gracias! Ya se va, se va de tristezas, ya se fue y se fue el dolor. Ya se va, se va a malos de acus, ya se fue y se fue el reino. Y de todo fue por tomar el final de la mentira. Y por Dios, y por Dios la canción. Y de todo fue por tomar el final de la mentira. Y por Dios le enamoró a mi. Mal, mal, es tarde que nunca. 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 Mal, mal. Me gustaría que bailáramos más mientras nosotros tocamos esta canción, ¿vale? Tóca el ritmo que quieras. Muy bien, muy bien. Y llegó solo el mediodía y se fue sobre el mal de amor. Y llegó y en dos de alegría se marchó, malestar se marchó. Y llegó solo el final de la mentira y volvió, y volvió esta canción. Y después se marchó, malestar se marchó, y volvió esta canción de amor. Más vales tarde que nunca, más vales que lleguen perdón. Más vales tarde que nunca, más vales que lleguen perdón. Más vales tarde que lleguen perdón. Más vales que lleguen perdón. Más vales que lleguen perdón. Más pares tarde que nunca Más pares que llegues de mí Más pares tarde que nunca Más pares que llegues de mí Gracias por haber venido esta noche Bailar con nosotros a escucharnos Gracias Pido un aplauso para ustedes Más pares tarde que nunca Más pares que llegues de mí Más pares tarde que nunca Más pares que llegues de mí Más pares tarde que nunca Más pares tarde que nunca Más pares tarde que nunca Más pares que llegues de mí Esto es lo que se puede llamar más o menos como no